Este mundo aún no está preparado para todo lo que harás. Ya llegará tu momento, Dayana. Y todo será muy distinto. Ciudadanos del mundo. Estoy aquí para cambiaros la vida. Todo lo que queráis, todo lo que soñáis puede ser vuestro. Parece que has visto un fantasma. Dayana, mírate. Es como si no hubiera pasado ni un día. No quiero volver a ser como nadie. Quiero ser un depredador alfa. Tú siempre lo has tenido todo. Mientras que las que somos como yo no teníamos nada. Pues ahora es mi turno. Vete acostumbrando. Yo no cumplo las reglas. La respuesta es siempre más. Tal y como yo vuelo, nadie nos encontrará. He olvidado decírtelo. El radar. ¿Y nos dispararán? Bárbara, ¿qué has hecho? Bueno, no me gusta mucho, aunque supongo que a ti sí, pero... Bueno, ¿cómo estoy? Tiene que haber algo mejor. ¿Pantalones de paracaídas? Sí, ah... ¿Ahora la gente se tira en paracaídas? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, ah, no te agrada. ¡Suscríbete al canal!